¿O cómo fue la situación que hiciste el click y dijiste, bueno, basta, de acá me voy, andate de mi casa, no quiero hablar más nada con vos? Cuando empecé, lo que pasa es que el trabajo de estas personas, no hablo específicamente de él, creo que todos hacen lo mismo. Todos te van desvinculando. Claro. Aislando. Te das cuenta que estás vos, él y los dos que están al lado, los demás no están ninguno. Entonces no tenés trabajo, no tenés el poder económico para solventarte y encima seguís dependiendo de él. En el caso mío que tenía un hijo. Sí, pero eso es parte de la violencia económica. Claro, claro. Digo, todo eso son violencias invisibilizadas que hacen que te van aislando y te hacen dependencia. Entonces. Se generan dependencia. ¿Y después cómo te vas? Por algo vos tolerabas, por algo, digo, permitías que pasaban los golpes, te secaban las lágrimas y seguías. Cuando entendí que la justicia no iba a hacer nada y que el entorno más allá de apoyarte, te apoya también hasta ahí porque empiezan los miedos, empieza el miedo de tu familia, que no te pase nada. Acabó, le hiciste denuncias. Quiero llevarte ahí, un punto ahí. Porque yo me acuerdo de una temporada donde se habló de que algo había pasado, pero nadie confirmó nada y nadie decía nada. Y después con el tiempo tengo entendido que hasta había habido testigos y que hubo un hecho en la temporada que fue muy grave. Sí, fue un 6 de enero en Carlos Paz, donde hubo un incidente. Estaba una de las personas que Verónica nombra hoy, que después de ser tan amiga y de ser una persona... De la concesionaria. De la concesionaria. Sandra es su nombre. Después de ser tan amiga de mi familia, de nuestra familia en ese momento, su esposo, sus hijos, y tener un vínculo, ella terminó teniendo una relación con él y siendo muy dañina y perjudicial para mí. En lo personal, me hizo juicio, subieron demandas. Viste esas cosas que no puedes creer. Y esa mujer estaba con su esposo ese día y había una persona que ya no está entre nosotros, pero fue una figura y la voy a nombrar porque su esposa, cuando escuchó la nota, me dijo, Andrea, estoy a disposición de lo que quieras para decirte que ese día yo estaba y puedo ser testigo. La esposa de Leopoldo Luque y estaba Leopoldo en ese momento. Entonces yo cuando surgieron todos esos hechos que fueron muy traumáticos para mí porque fueron muy dolorosos... ¿El 6 de enero de qué año? Y Juan Francisco tendría unos tres, así que el 2006 más o menos. Volví a Mendoza y lo que fue buscar un abogado, pedirle a ese abogado que hiciera llevar a cabo esa denuncia y que pudiéramos... A través de la justicia, que él no se debe haber ni enterado porque la justicia nunca hizo nada, o sea... ¿Y qué había pasado ese día, perdón? Hubo una discusión... Yo estaba... Para la gente también que sepa, desde el tiempo que vivió conmigo, Cacho Garín nunca mandó su smoking a la pintorería. Siempre lució espectacular en su escenario porque lo lavaba con estas manos. Había una nota crónica que salía desde un hotel a la salida de Carlos Paz, no me acuerdo el nombre. Hotel Monaco. El hotel Monaco. Y estaba esta gente amiga y nosotros decidimos, bueno, vamos a la nota, bueno, vamos todos a la nota. Mirá que puse las camisas en remojo. No te olvides de que tenemos que volver porque va a llegar la hora de la función, no vas a tener las camisas. No, 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 si no vamos a comer en ningún lado, nos volvemos al departamento, a la casa. Y a la una y media terminamos con crónica y le digo, bueno, nos vamos. No, me dicen, nos vamos a ir a comer a la casa de unos amigos, Pablo de Saberte, él tenía una cabaña muy linda en Carlos Paz, y en ese momento la estaban construyendo. Esta gente le facilitaba el lugar para que se quedara la gente que construía. Entonces nos fuimos a comer allá. Me quedé, bueno, vamos, pero no volvamos tarde porque no vas a tener camisa para salir a cenar. Llegamos a mi casa tipo 6 de la tarde, me pongo a lavar en una lavandería que había muy pegadita a la cocina, y toda la gente se pone a tomar mate, a divertirse, a pasarla bien. Y él, entro a la habitación para ver si había algo más para lavar, y veo una nota de un incidente que él había tenido, y cuando la ve que la estoy leyendo, me dice, ¿por qué tenés eso en la mano? Le digo, ¿qué te pasó? No, 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 no me pasó nada, que tenés que leerla, qué sé yo. Me voy, te dejo la nota. Yo ya ahí empezaba a entender sus grados de, se volvía como loco, y entonces dije, va, hasta acá no pregunto más, me voy a lavar la ropa. Cuando estaba lavando las camisas, él apareció así y me agarró de la espalda y me dijo, ¿qué tenés que fijarte vos? ¿qué te importa? Me agredió, y me agarró y me pensó a pegar con la cabeza contra la pared. ¿Qué? Ay, por fin. Lo cuento porque mis hijos lo saben, y lo sabe toda mi familia, y es uno de los hechos que más me quedó registrados en la memoria, que hoy día tengo varias secuelas de esa situación, entonces digo, o sea, me asusté, dejé de decirle nada, él se terminó yendo. Dije, bueno, ya está, me quedo lavando, y cuando volvió, volvió con un cuchillo, eso me asustó, entonces lo peché, salí corriendo, y cuando salgo, como yo estaba de hojotas, la hojota de goma que tenemos todos, me caigo al salir, y cuando me caigo al salir, él se me sube arriba, empieza a pegar, y Leopoldo me gritaba, lo cuento tal cual porque su esposa me lo recordó tal cual, me decía, gringa, me decían a mí en esa época, me decía, gringa salí, gringa salí, no podía, cuando logré salir me pegó en el ojo, y lo peor de eso es que... Después estamos hablando de una persona muy alta, él es una persona grandota, de una contractura física enorme. Él después de eso se fue, me llevó un auto que yo tenía, que él me había regalado para mi cumpleaños, lo dejó por ahí, bueno, fue un fin de semana bastante caótico, pero... ¿Y con todos los testigos no pudiste lograr nada con la justicia? No, porque en Carlos Paz nadie me iba a tomar la denuncia. Eso es tremendo, te lo quería preguntar porque Verónica lo... Te dijeron que habían pagado para hacer eso y no me lo iban a tomar. O sea, ¿cuándo fuiste te dijeron eso? Nunca fui, vinieron ellos. Ah, vinieron. Y dice, nunca me animé a denunciar. A amenazarte de alguna manera. Porque... ¿Quiénes son ellos? La vecina, las vecinas denunciaron los gritos. Ah, claro. Y cuando vinieron, yo por miedo, porque obviamente en el estado en el que estaba no tenía mucho para pensar, no quise hacer nada en ese momento. Esa fue la vez que no volviste nunca más con él. No, pasaron muchas cosas más, chicos. Ah, sí. No, esa fue una, fue un episodio. Ese fue un episodio... Fue uno de los que más recuerdo que fue... Claro, fue muy violento. Te acordás de todas las fechas, imagínate. Y ahora ya... O sea, que vos lo denunciaste a Cacho y mientras lo denunciabas, vos seguías en relación con él. Obvio, pero es que nadie te decía, bueno, ven... Antes te mandaban a tu casa. Quiero contarle a la gente... Digo, lo que está contando, para poner en contexto, porque seguramente, a mí me parece, yo te juro que no puedo creer, yo tengo congelada la sangre, porque puedo entender, porque hay algo que sucede cuando mujeres como vos o como Verónica abren su corazón, que del otro lado hay muchas mujeres que se sienten identificadas y que atraviesan al día de hoy muchísimas violencias. Lo que vos contás es algo que era un círculo vicioso que tenía que ver con que, lamentablemente, cuando no había perspectiva de género, aunque hoy hay, todavía falta, era, vos ibas a denunciar a una comisaría y muchas veces ni siquiera te querían tomar la denuncia. No te contenía. Te sentaste, volví a tu casa. Te reía. Otras veces era con la persona que te violentaba, vos hacías la denuncia y tenías que volver con él a tu casa. Entonces, eso era lo que pasaba. Y yo, escuchándote, veo cómo estabas naturalizando tanto las violencias, porque vos, a pesar de eso, vos seguías lavando, seguías apoyando y seguías estando tolidando. Con el tiempo me pasó sentarme a hablar con una persona que tiene mucho peso, es un empresario muy importante en Mendoza y con el que después de que me separé de Cacho, empezamos a trabajar, él hacía eventos y yo le ayudaba con esa organización de eventos. Y charlando en una reunión de café, contábamos esto y un día me dice, mira, y me dice, ¿pero quién le vas a salir a contar a la gente? Me dice, ¿sí él con esa cara de boludo? Claro. Nadie te va a creer. Pero en ese momento no pensaste en los medios tampoco. En su momento lo pensé, pero para que los medios me creyeran había que hacer lo que hizo Verónica. Pero igual hay algo que me parece que por el momento no estamos tocando, que tiene que ver con el tema del miedo y las armas. Ni hablar. Porque también hay algo que Verónica contó, que seguramente vos habrás atravesado, que tiene que ver, ¿cómo empieza él con el tema de las armas? Pero lo que pasa es que Verónica... Perdón, y te agrego que Cacho dijo que no sabía, lo dijo el aire, que no sabía manejar armas. Por favor. Sin embargo, contá. Yo no tuve tantos episodios, como le pasó a Verónica, ni fui amenazada para vivir ninguna situación bajo armas. Nosotros las cosas que vivimos siempre las hablamos. Él nunca me tuvo que amenazar ni para ir a la cama, pasar un hecho con él, si no vas te amenazo con un revólver. Pero por otras personas, por situaciones de otros, en un momento estábamos en mi casa y una mujer llamaba para decirle por qué el compañero de teatro no le atendía el teléfono. Le digo, nosotros tenemos tantos problemas, vos estás ocupando a la mujer del otro. O sea, que se arregle ella. Bueno, y él en ese momento se enojó, fue a la habitación, que no sabía ni dónde la tenía yo porque nunca la usó a mis ojos. Nosotros sacó un revólver, que no sé si era chico, era grande, se sienta en el libro de mi casa, yo estaba parada como de aquí al cartel y dispara dos veces. Y yo, viste, me quedé como... Una había dado en el marco de la ventana y la otra en el televisor. Esa situación que a mí me sorprendió, después con el tiempo, porque uno cuando está adentro no puede, o sea, no reacciona, es decir, este sabe tirar y mirá, me hubiera pegado. Después cuando estaba afuera, te vienen esos hechos a la memoria y te das cuenta que, decís, si este me hubiera querido matar, me pega dos balazos ahí y se termina la historia. Y no lo hizo. Después la otra vez que tuvimos, fueron las dos únicas situaciones que yo viví con Arma con él, fue que habíamos ido a comer con unos amigos, veníamos, pasamos por una casa que él tenía alquilada, porque cuando él se sentía mal se iba a otra casa, se deprimía, qué sé yo. Bueno, ni hablar todo lo que hacía en esa casa con sus amantes y sus novias. Y veníamos de la reunión, re bien, habíamos pasado bomba, divino. Mi hijo se había quedado en la casa de mi hermana, el chiquitito. El más grande ya salía, se divertía, estaba con sus amigos, vio bailar. Y veníamos y entra a la casa esta que alquilaba, que quedaba de paso. Entonces, cuando sale, salió así como medio enojado y me quiso como medio prepotear y medio pegar, entonces había un portón que era, todo esto que digo, la gente lo ha vivido porque ha ido a esa casa, yo ahí festejé el cumpleaños de mi hijo el más grande. Había un portón eléctrico que vos lo activabas desde el auto y desde el mismo auto con el control lo cerrabas. Entonces medio me quiso amenazar, pegar, qué sé yo, y como yo ya me la veía venir, porque uno después va conociéndolo, él tenía un BM y el BM, todos sabemos que la puerta del BM se abre haciendo dos golpes y se desactiva el seguro. Le desactivé rápido el seguro y me dijo, subiste al auto que te voy a matar con este revólver, te voy a matar. Entonces le dije, mirá, mirá qué bien, me vas a matar pero fuera del auto porque así todos ven que cuando encuentran el cuerpo me mataste acá. O sea, me vas a ver acá, tirada, dentro del auto no. Le digo, pues me va a tirar por cualquier lado, no me van a encontrar. Y me bajé y él se fue, se fue como loco a buscar a mi hijo. Y yo inmediatamente, Cari, mi hermana, la que le mando un saludo, que me la pidió mientras estábamos acá, es que es mi hermana melliza y es la que más sufrió todo esto porque tenemos esa conexión tan especial. Le digo, Cari, no le des el chanche a Gacho que va como loco, fíjate que acá, bueno, eso terminó también, que llamaron a la policía, le revisaron el auto, no le encontraron el arma, él se fue. Y toda la historia, volvió a casa después. Bueno, ahí empezaron esos incidentes donde definitivamente terminamos. Andrea, yo te quiero agradecer el testimonio. La verdad que es muy fuerte, es conmovedor escucharte. Después de tantos años, la justicia, bueno, escuchó, escuchó en este caso a Verónica. Hoy por hoy está en una prisión domiciliaria, no sé si es lo que debería, ¿no? La verdad que son cosas que no se pueden creer, pero vamos a estar atentos. Gracias. A ustedes, a ustedes por permitirme y a la gente para que sepa que cuando hablaba no mentía. Y un solo pedido a la gente que está alrededor de las personas que son golpeadas. La única manera de salir no es esperar que la justicia, guárdenla en una cajita de cristal y no permitan que el golpeador les llegue. Porque para que uno se dé cuenta, tarda. Y a veces cuando tarda, es demasiado tarde.